Sí, bueno, obviamente esto es importante, no podemos dejar de lado la discusión política en lo que tiene que ver con los destinos de la provincia y como parte de un sector importante que es el sector representando el sector de los trabajadores, creo que hemos encontrado el ámbito dentro de lo que es la 6.2, las 62 organizaciones digamos entidades que se han venido normalizando como la CGT regional Jujuy y a partir de finales del año pasado con la 6.2 en la cual estoy inserto. Sí, nosotros vamos a plantear la discusión política del Estado que queremos, de la provincia que pretendemos, obviamente enmarcado dentro de lo que es las condiciones de trabajo, la carrera administrativa y fundamentalmente generando aspectos que tienen que ver con la productividad que es fundamental en el ámbito del sector público y también obviamente en lo que es en el sector privado. Perdón, Cabana, ¿y cómo se diferencian los que van a hacer campaña de los que realmente van a trabajar para el afiliado o para la gente que responde al gremio? Bueno, escuchá, nosotros somos parte de la 6.2, el gremio es un gremio peronista, esto es una realidad. El primer afiliado de este gremio fue el general Juan Domingo Perón, para que no le queden dudas a nadie, cuál es nuestro origen. Y obviamente en lo que tiene que ver con la realidad partidaria, aquel compañero que no se sienta contenido tendrá la libertad de generar sus propias acciones dentro del ámbito político. Pero nuestra expresión es mayoritariamente peronista, justicialista y vamos a estar trabajando desde ese ámbito. Cabana, ¿la prioridad cuál es? En un año en el que se habla de la crisis, de lo difícil que puede ser en lo económico, ¿por dónde va a pasar la propuesta del gremio más que la protesta? Nuestra propuesta va a pasar fundamentalmente por el tema del convenio colectivo de trabajo, que no solamente es un aspecto de discusión salarial, sino que también contempla la carrera administrativa, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la igualdad de oportunidades de tratos, la erradicación de la violencia laboral, y obviamente la utilización, la capacitación y la utilización de la paritaria como mecanismo más democrático para la discusión salarial. Ahora, ¿qué posición tienen ustedes cuando el Frente de Gremios Estatales tiene una mirada hacia el Poder Ejecutivo, que es el de la movilización, la presión permanente para conseguir lo que se quiere? Y desde el otro lado aparecen ustedes con la propuesta de la carrera administrativa, las propuestas, las alternativas. ¿Existen diferencias y también existen temas en común? Mira, no puedo hablar mucho yo de estos compañeros, porque en definitiva, si tengo que decir algo, los considero responsables de una política salarial muy similar a una política que lleva adelante las corrientes sociales. Es decir, han perdido toda capacidad estos compañeros en la representatividad y la única representatividad hoy le está dando el gobierno de la provincia, porque es más fácil negociar con esos sectores que con otros que van con propuestas, como es el caso del PCN. Más allá de eso, y aparte están en la permanente emergencia, no hay soluciones en la cuestión de fondo, y se prenden dentro de lo que es la lucha de las corrientes sociales como para decir que tienen alguna capacidad, yo los quisiera ver solo, a ver si tienen capacidad para movilizar gente, como lo ha tenido PCN en dos oportunidades, donde llevó más de 3.000 compañeros a la calle. ¿Es una movilización genuina para ustedes? Para nosotros es una movilización genuina porque son trabajadores. En lo que sí ellos plantean básicamente el acompañamiento de una multisectorial que tiene su propio interés legítimo, que consiguen todo dentro de esta lucha y después queda ver qué es lo que le queda para el empleado público, esta es la realidad. Entonces nosotros pretendemos participar plenamente en el 2008 de lo que es las negociaciones salariales, junto con ellos, separados, no importa, pero nosotros ya estamos elaborando una propuesta en la cual si existe una porcentualidad planteada del gobierno, no debe estar alejado de lo que significa el consumo, el incremento del consumo de la canasta familiar para los empleados públicos y que la misma debe ser retroactiva a partir del primero de enero. Y a partir de febrero, bueno, nos va a ver en permanentes asambleas en las reparticiones públicas y si es necesario preparándonos para una movilización que son herramientas legítimas que tienen los empleados públicos para hacer escuchar sus reclamos. Y esperemos que este gobierno abra las puertas, genere el ámbito de discusión legal que tienen que ser las paritarias, porque existe un decreto ya vigente del año 2007 dejado por el entonces gobernador Ferner y que todavía no ha tomado la decisión política este gobernador de darle plena, en su reglamentación, darle plena vigencia. Así que vamos a trabajar en eso y vamos a esperar que estos tiempos que se vienen tengan respuesta más allá de lo que puedan decir su funcionario, porque con el sopretexto de la emergencia económica, ¿dónde, señor periodista, en qué lugar del mundo se puede ver que un país, una provincia o un municipio tenga más de 20 años de emergencia? Eso ya no es emergencia, es cronicidad y mediocridad en la función pública, en el ejercicio de la respuesta de lo que, digamos, pueda dar a la gente. Simplemente escudándose en el facilismo, es decir, estamos en emergencia, se ha generado un sistema de, en el caso de los empleados públicos, de achatamiento de su pirámide escalofonaria, la pérdida de lo que significa su carrera administrativa, en definitiva han vulnerado la dignidad del empleado público y han generado un estado ineficiente y ineficaz que no brinda los servicios como debe de brindar a la comunidad. Gracias. Gracias.